Hoy vamos a preparar un arroz con higadito de pollo. Es una receta muy sencilla que vamos a necesitar 500 gramos de higadito de pollo, 2 cebollas medianas, 1 calabacín, 1 pimiento verde y otro rojo, 3 dientes de ajo, 4 tomates rojos, aceite de oliva virgen extra, vino fino, sal, pimienta molida y arroz vamos a utilizar un puñado grande por persona. Lo primero que vamos a hacer es preparar la verdura para hacer el sofrito. Ahí veis el pimiento rojo, si no encontráis ese tipo de pimiento rojo podéis utilizar un trozo del pimiento rojo de asar o ponéis dos verdes que da igual. Pelamos la verdura, empezamos por el calabacín mismo, da igual el orden por el que trocemos la verdura. Troceamos el calabacín pelado, lo ponemos en la cacerola donde vaya más a ser el sofrito. Después lo troceamos el pimiento, lo lavamos bien, le quitamos el rabo y las pepitas, las semillas interiores. Lo troceamos, los trozos da igual como sean, ni muy grandes pero tampoco es muy pequeño, lo vamos a triturar todo con la batidora. Ahí está el pimiento rojo, la cebolla, lo utilice de dos mediadas. Los dientes de ajo los pelamos y los echamos, los podemos echar enteros si son pequeñitos y si son grandes le damos un corte por la mitad. Y nos queda el tomate. Los tomates le quitamos lo que es el rabito y le damos unos pocos de corte, no hace falta cortar el tomate muy pequeño. Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y nos lo llevamos al fuego, fuego medio para que el sofrito se vaya haciendo lentamente y esa verdura se vaya poniendo tiernecita lentamente. Y mientras tanto podemos limpiar los hígaditos. Limpiamos bien los hígaditos y los ponemos en un plato para reservarlo hasta que el sofrito esté listo para poder agregarlo. El hígadito tiene un poco tiempo de cocción, así que lo vamos a dejar prácticamente casi para el final, para echar casi a la paz del arroz. Ahí tenemos el sofrito que se está haciendo, le vamos dando vuelta de vez en cuando para que toda la verdura vaya cogiendo calor. Y ese es el resultado del sofrito ya listo, le agregamos un poquito de agua para poder triturar bien ese sofrito con la batidora. Ahí tenemos la batidora, trituramos bien para hacer una salsa estupenda que es donde vamos a hacer el hígadito que ya hemos agregado. Un buen chorro de vino, rectificamos de sal, un poco de pimienta y el arroz. Un puñadito por persona y removemos bien. Y eso a fuego medio se va haciendo hasta que el arroz esté tierno. Como estáis viendo ahí, el arroz tierno, el hígado se hace de momento. Y rectificamos de sal y servimos. Muy sencillo, muy rico y nada, os animo a que lo probéis.